Estoy acostumbrado a la... Omar, continuamos con la tercera parte... Gracias. ...de la entrevista. Desde que se creó el ICHE, ahora han pasado ya decenas de años. Exactamente, desde el 94 hasta ahora son... Casi 18 años. 18 años, sí. Y se ha expandido, y la escuela ha crecido. Sí. ¿Qué mensaje les deja a ustedes, muchachos, que están en quinto año de colegio? Que todavía no sabe qué estudiar. Que ahora tienen que pasar un examen de aptitud, riguroso, duro. Pero tienen que pasarlo. Así es. ¿Qué opciones les presenta actualmente la FEN a los muchachos? Para que ellos sepan qué carreras hay, qué pueden investigar, qué hacer. Así es. Primeramente, si son buenos para las matemáticas o no. Si no son buenos para las matemáticas, no vengan a la FEN. Algunos padres de familia me llaman siempre así, porque quieren que yo los asesore. Y lo primero que les digo a los padres de familia, me dicen, yo no quiero perder mi tiempo. Yo no cobro por asesoría, yo vengo porque los quiero. Y para decirles las verdades. Si su hijo no es bueno para la matemática, no lo mande a la FEN. Entonces, una vez que ya saben matemáticas, la segunda recomendación es no piensen en, no duden en venir a la FEN. O sea, vengan. ¿Sí me explico? Si ya saben matemáticas, no desperdice su tiempo yendo a otro lado. Porque la mejor formación que hay para un estudiante de economía, y también para ingeniería en el caso de la SPOL. Esto es aplicable para toda la SPOL. La mejor opción que hay en el Ecuador para estudiar, ya sea economía o ingeniería, es la SPOL. Entonces, tienen que venir acá. Y para ganar esa barrera del prepolitécnico, que antes era muy difícil porque era prepolitécnico, pero ahora es más difícil porque es un examen unificado nacional. Yo les recomiendo que cuando estén en sexto año, o desde quinto año, empiecen a tomar clases privadas de matemática. Vengan ya, cuando se enfrenten al prepolitécnico o al curso de examen del ingreso, vengan preparados. No van a ser competitivos porque hay otros que se están preparando mejor. En este examen unificado, ahora le exigen razonamiento lógico. Sí, matemática lógica. Matemática lógica, secuencias. Así es. Sacar conclusiones. Inferencias. Inferencias. Saber leer figuritas. Sacar modelos. La exigencia es mayor. Sí, la exigencia va subiendo. El otro día mi nieto en el IPAC, que está en primer grado, le pusieron una palabra de ocho letras con dos vocales. Diga cuál es la palabra. Yo no he podido resolverlo todavía. Él tampoco pudo. Pero así va viniendo la juventud nueva. Viene así. Ya en el IPAC, por ejemplo, están con el IPAC. Entonces, si esperan el último año y enfrentarse a un examen prepoliténico, a un examen de ingreso nacional para venir a la SPOL, van a llegar en desventaja. Desde el quinto año deberían empezar a tomar ya profesores privados, particulares. Así no se ha pagado. Puede ser el amigo, el tío, el pariente politécnico. Pero de alguna manera tratar de tomar lecciones previas. Porque no existe colegio en este momento mejor que otro en términos de competencia global. Hay un colegio que tiene una ventaja competitiva y hay otros colegios que tienen otra ventaja competitiva. El COPOL tiene una ventaja competitiva que es la matemática. El IPAC también. El americano también. Mariscal Sucre también. El Mariscal Sucre también. Uno de los directivos de Mariscal Sucre fue el profesor nuestro, Eduardo Calderón. Entonces, yo les recomiendo ponerse las pilas y estudiar matemáticas desde el quinto curso para prepararse para ese examen de ingreso. Pero también pongamos las ventajas que tiene la asunción. El muchacho pende por su cuenta y se hace autodidacta. Ya. Las ventajas de otro crédito es que el muchacho es muy expresivo. Pero yo quiero aprovechar esta parte para plantear al muchacho que actualmente en la FEN se exige que los muchachos tengan el libro leído. Sí. Y presenten resúmenes. Sí. Presenten los casos. Una de las cosas que tenemos ahorita, yo estoy dando un micro 3 y estoy dando macroeconomía a los ingenieros. Estoy feliz haciéndolo leer a los ingenieros, te cuento. Toda la semana les mando a investigar en internet, a ver las cuentas del Banco Central. Y a presentarme un resumen. Todas las semanas. Inclusive también a los estudiantes de la FEN de micro 3. Ellos todas las semanas me están haciendo un trabajo. Y están leyendo un libro. Entonces la FEN está yendo por el sendero de una unidad académica que está formando holísticamente, o sea, integralmente al estudiante. Y desarrollando sus habilidades para lectura, para la expresión. Entonces los profesores de la FEN están tomando un curso de expresión corporal. Porque hay profesores, lamentablemente, que no tienen la suficiente expresión corporal, porque son muy cuantitativos, pero les falta la comunicación con expresiones. Y esto es, los profesores nos estamos preparando y los alumnos nos estamos preparando holísticamente desde el punto de vista de que sean individuos integrales. Entonces la FEN les está dando la gran oportunidad, y la SPOL, obviamente, de que vengan acá y sean los mejores del Ecuador. Eso sí, estoy seguro que es así. Yo tengo la dicha de, en el camino al trabajo, encontrarme con profesores de la FEN. Y uno es Peva de Negra. Sí, Iván. Iván, hagamos una entrevista. Doctor, yo tengo tantas entrevistas en los diarios que no tengo tiempo para tantas entrevistas. Pero vamos a hacer una decepción. Pero Iván, Iván, cuando recién llegó jovencito, entrevistas que a mí me invitaban y yo no podía ir, le decía a Iván que vaya. Iván, Iván Manaví, el nombre es mío. Iván de Riobamba, el nombre es mío. Y Iván se ha fogueado. Claro. Entonces, así deberíamos foguearnos todos los profesores. Porque todos los profesores de la FEN tenemos que estarle dando la cara a la sociedad, dándole nuestra opinión y nuestro pensamiento, para que ese pensamiento se sociabilice y forme parte de toda una comunidad, que es la comunidad ecuatoriana. Y bueno, espero que esto siga de experiencia y de información válida para que tomen su decisión. Nosotros tenemos que mejorar en algo todavía, Vicente. Y es bueno decir las cosas buenas, pero también hay que decir lo que tenemos que mejorar. Yo no sé si tú te acuerdas que yo fui prestado, así como esos bateadores emergentes o esos futbolistas, a la UBES para fundar la carrera de economía de la UBES. Y yo fui el fundador de la carrera de economía de la UBES. Y cuando yo saqué la carrera de economía de la UBES, yo traté de emular la carrera de economía de la SPOL, pero le bajé el nivel a una posición de acuerdo a los conocimientos de los alumnos que entraban. Fue una cosa muy difícil. Si tú tratas de comprender lo que yo hice, poner un producto en una situación en que el nivel de los alumnos sea compatible con el producto, era más o menos como hacer las cosas al revés. Es decir, construir la punta de la pirámide sin tener la base. Y lo logré. ¿Y cómo lo logré? Tratando de reducir la parte cuantitativa y aprovechar la ventaja competitiva que tenía la UBES, que es la relación con los alumnos y el servicio al cliente. Yo aprendí en la UBES y les quiero decir la verdad, a tratar mejor a los alumnos, a que los baños estén limpios, a que la gente le hable a los estudiantes de mejor manera y a comprender mejor la psicología del estudiante. Y eso es lo que tenemos que mejorar nosotros acá en la SPOL. La calidad del servicio. El hecho de que sea una institución pública no nos da ninguna autoridad para tener menos calidad de servicio que lo que tienen otras universidades, especialmente las privadas. Y ese es nuestro gran desafío y creo que debemos tomarlo. Entonces, el que no es bueno para la matemática y tiene mucho dinero, bueno, puede irse a una universidad en Estados Unidos, puede irse a una universidad aquí mismo en el Ecuador, de alto nivel socioeconómico. Pero el que sea bueno para la matemática no pierda su tiempo. Venga a la SPOL y especialmente a la FEN, porque aquí van a tener la mejor enseñanza del Ecuador en el área de Economía y Ciencias Sociales. Omar, una pregunta un poquito ya de aplicativa. El muchacho de la FEN, ya graduado, ¿en qué momento de su desarrollo ya conoce las extrañas del poder económico? Cuando sale graduado todavía le falta conocer. Sí, cuando sale graduado generalmente sale sin conocer el poder económico. Lo que pasa es que cuando, en la época mía, y aquí sí hay dos etapas, nosotros hacíamos convenios. Y hacíamos convenios con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, con el SRI, con la aduana. Y nuestros estudiantes salían ya habiendo trabajado en esas instituciones. Por eso es que el SRI está con muchos profesionales nuestros, las aduanas. Perdón. Tenemos hasta el ministro nuestro. Tenemos el ministro León. Tenemos algunos funcionarios a nivel nacional que han salido de acá. ¿De alto nivel? Sí. Perdón. Bueno, no sé si pueda cortar y editar esto, pero... No, queda bonito, queda con caché. Y eso les permitió a nuestros alumnos poder estar en contacto con el poder político antes de graduarse, incluso. Entonces, eso les permitió llegar a la subpresidencia de bancos, a los ministros de Agricultura, al Ministerio de la Producción, a la edición de las aduanas, al SRI. Y a Seguro Social, tenemos el director de Seguro Social, fue alumno nuestro, un extraordinario profesional, Agustín Ortiz. Y entonces, ellos han llegado más pronto porque teníamos muchos convenios, Vicente. Esos convenios con el tiempo se han perdido y hay que retomarlos. También teníamos aquí una unidad que se llamaba el CEPRABEN, no sé si te acuerdas. No. El CEPRABEN era un centro de prácticas para los estudiantes, en que nosotros hacíamos convenios y teníamos una persona, tiempo completo, dedicada... Así es. Ahí estuvieron algunas estudiantes nuestras, que ahora son profesoras. Estuvo Mercedes Baños y estuvo Marcela Jonfá. Pero también había un convenio con los españoles que venían a dar cursos para el sector productivo y para los estudiantes. Sí, sí, sí. Pero ahí era... Es que lo que hacíamos es lo siguiente. Nosotros sacábamos las maestrías, ¿no? Y a lo que sacábamos las maestrías, traíamos a los españoles, pero siempre nuestros alumnos tenían cupos en las maestrías como oyentes. Entonces yo me cogía todo costo marginal. Esos asientos que están al final del aula, que nadie los ocupa, costo marginal igual a cero. Lo máximo que pueden hacer es sentarse, ocupar el espacio y consumir el aire y escuchar la clase. Entonces aprovechamos para que nuestros mejores estudiantes estén escuchando todas las conferencias, cursos que estaban a nivel de maestría. Y eso hacía que nuestros estudiantes, los cursos superiores, empiecen a mejorar su formación académica y profesional, incluso antes de graduarse. Y también teníamos los convenios internacionales con toda la universidad del mundo, que lamentablemente algunos de esos se han perdido, la mayoría se han perdido, pero que se los puede retomar porque nunca es tarde. Y esos convenios internacionales permiten que nuestros alumnos vayan becados allá. Claro, que ahora como no hay autofinanciamiento, no se les puede dar el dinero directamente como beca de la SPOL. Pero sí se pueden, a través de convenios, conseguir becas de las universidades extranjeras. Omar, ¿vale la pena venir entonces a la FEN? Claro que sí. Unas palabras, usted que es ingeniero mecánico, ha sido decano de Liche, profesor destacado de la FEN, al ingeniero nuestro, al que tiene las carreras duras, ¿cómo debe formarse como ser humano? A ver. Como profesional. Bueno, hace 35 años, cuando yo llegué a la SPOL, lo primero que decían mis ingenieros mecánicos, mis estudiantes de ingeniería mecánica, fueron estudiantes míos, algunos que hoy son gurús aquí en la SPOL. Bueno, yo les decía a ellos, tomen una maestría en administración, tomen una maestría en economía, tomen una maestría en ingeniería industrial, flexibilicen su perfil en ciencias ambientales. No tengan ese perfil tan rígido del ingeniero duro. Tecnológicamente es bueno que un ingeniero sea duro y rígido, pero si quiere llegar a tener el poder de las empresas, y quiere llegar a la gerencia general o a la presidencia ejecutiva de cualquier grupo, tiene que tener formación humana. Tiene que conocer los problemas reales de la sociedad. Es donde interactúan los seres humanos. Ética, comportamiento organizacional, relaciones humanas, administración, ecología, medio ambiente, organización industrial, logística, que es donde se mueve la gente y donde se mueven los mercados. Y por eso es que se sacó el programa de posgrado en la administración de empresas, en el año 1982. Casualmente, por esa inquietud, y los primeros alumnos que tuvimos en ese posgrado, que yo lo propuse, yo fui el primer director de ese programa encargado. Hace 30 años, ¿no? Fueron ingenieros mecánicos. Sí. Fueron ingenieros mecánicos y fue hace 30 años. Yo creo que ya cumplió 30 años el SPAE. Sí. Que luego de SPAE, primero se llamaba PAE y luego ahora se llama SPAE. Bien, aquí cerramos este segmento. Muchas gracias. Gracias.